¿Cómo definiría de la manera más sencilla posible la investigación y creación? Los músicos componemos o hacemos arreglos, enseñamos, tocamos uno o más instrumentos o puede que dirijamos a una agrupación coral o a una agrupación instrumental. En todas esas actividades del músico, que son actividades creativas, siempre hay un componente de investigación. Por ejemplo, para uno tocar una obra de un autor, uno investiga quién es el autor, la obra, cuándo la compuso, de qué género es, de qué estilo, qué es lo que lo caracteriza, cómo se toca, uno debe saber sobre el instrumento, sobre la técnica. Y hay investigación, creación, cuando uno puede comunicar ese componente de investigación que tiene sus prácticas como músico. Entonces sería la manera más sencilla y dura de vivir. Es un trabajo creativo que explica y comunica sus prácticas de investigación. Es distinto a una investigación, pues, rigurosa como la que nos habló Colciencia aquí, ¿no? Es tan rigurosa como la investigación de cualquier otra área. Es igualmente rigurosa. Pero está articulada o integrada a un trabajo creativo en un arte, sea la música, sean las artes plásticas o visuales, sea la arte. Pero es igualmente rigurosa y exige, sobre todo, que todos sus procesos y resultados sean comunicables. Entonces, cuando se hace una obra, cuando se compone una obra musical, pero solamente conocemos la obra, allí hay un trabajo de creación muy importante, pero no de investigación, creación. Porque el compositor no nos comunicó cómo la hizo, con qué procedimientos, con qué intereses, cómo se enmarca esa obra en su trayectoria, cuáles fueron las influencias creativas más importantes que tuvo, qué indagaciones hizo, qué otras obras escuchó, etcétera, etcétera. Cuéntenos, por favor, acerca de su exposición esta mañana. La exposición del primer día, que fue sobre precisamente la investigación-creación, como una alternativa innovadora en el panorama de la investigación, que era lo que se proponía esa exposición. Siempre estamos contraponiendo o consiguiendo como opuestas la investigación artística y la investigación científica. Y lo que traté de hacer yo en la exposición fue mostrar cómo la investigación-creación es parte del gran panorama de investigación. Un panorama que se entiende primero desde las ciencias que llaman duras, como las matemáticas, la física o la química. Y luego evoluciona hacia modelos de las ciencias sociales, como la historia, la misma sociología, la psicología. Y luego cómo esa investigación utiliza recursos de las artes, tanto en los lenguajes de la poesía o de la narración, en la fotografía o en los sonidos y la música, para comunicar sus resultados. Y cómo la investigación-creación lo que hace es asumir como objetos de estudio, las artes y los procesos creativos. Entonces, lo que mostré es que hay una ampliación, una ampliación de aquello que podemos estudiar e investigar y de las formas en que podemos hacerlo. Y cómo la investigación-creación no es un hijo extraño en esa familia, sino una postura muy innovadora, pero que venía del desarrollo con otras alternativas de la investigación. Bueno, maestra, agradeciéndole y finalmente, ¿por qué no invita a la comunidad, pues, a docentes, incluso a músicos, para que se vinculen a este proceso de la investigación en Colombia? Es muy importante saber de investigación, porque la investigación ofrece unas herramientas que son muy importantes para las prácticas profesionales de los músicos hoy. Hoy un músico, por ejemplo, puede querer participar en las convocatorias que hace una Secretaría de Cultura, o en las que hace el Ministerio de Cultura, o aquellos que investigan, digamos, formalmente en las convocatorias de conciencia. Para todo eso hay que saber hacer proyectos, hay que saber la investigación. Entonces, la investigación-creación también es una forma de hacer conocer, de posicionar los trabajos y las prácticas creativas de los artistas. Y se ha vuelto un perfil importante de la formación en las universidades, por eso. ¿Estamos atrasados? ¿Usted cree que ha habido avances o estamos...? No, yo pienso que Colombia es uno de los espacios donde se ha avanzado en investigación-creación. Así lo reconoce, por ejemplo, Rubén López Cano, quien no es colombiano, sino mexicano y que trabaja en España. Y él dice que recoge mucho en sus libros ideas que se han discutido aquí en Colombia sobre la investigación-creación. Es uno de los espacios donde hay mayor discusión, pero también producciones y publicaciones sobre investigación-creación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nelson Andrés Mera. Soy gobernador de investigaciones del Instituto Popular de Cultura, ubicado en la ciudad de Cali. El Instituto surge en el año 1947 para las clases sociales aún menos favorecidas. Y, posteriormente, en 1961, ya se va a salir como Instituto Popular de Cultura con sus cuatro áreas artísticas. Música, danza, teatro y artes plásticas. Igualmente, en esta misma fecha, arranca el Departamento de Investigaciones Folclóricas con todo el trabajo de campo realizado en distintas regiones del país, arrancando, digamos, un trabajo endográfico importante fue en la ciudad de Guapi, ¿cierto? Con todo, con un material, un acervo documental importantísimo, partituras, un video, una película inédita, partituras transcritas por el maestro Rafael Arboleda, así como cintas más netofónicas, bueno, en fin. Posteriormente, la maestra de Edia Zapata, digamos, que ya estaba vinculada al Departamento, ella había sido contratada para la Escuela de Danzas y, según el Departamento, empezó a hacer estos trabajos de campo. Ella, posteriormente, iría a la región del Caribe y, digamos, todo eso que hizo con el maestro Yoslis donaría al Instituto Popular de Cultura. Posteriormente, ella misma iría también a distintas regiones de Colombia. Prácticamente era la reina del sueldo, ¿no? Como le decía. Fue después Armero, también hizo un trabajo importantísimo en Armero, antes de la catástrofe. Y, bueno, distintos trabajos. Además de esto, hay unos trabajos en San Andrés, en la zona nortecaucana, Dominguillo. Bueno, en fin, hay distintos trabajos que llegan hasta la época de los ochentas, más o menos, que es cuando el Departamento de Investigaciones, digamos, hay un problema presupuestal y se viene abajo. Digamos que hasta esa época hay trabajos de investigación que dan cuenta de un valor histórico, histórico, importantísimo, no solo para la región, sino para toda Colombia. ¿Dónde está ubicada la sede? Y si las personas tienen acceso, es decir, ¿esto es una institución? ¿Dónde está ubicada? Sí, bueno, la sede es una institución de educación, pero siempre ha tenido problemas de localización, siempre ha sido muy errante. Y en la actualidad, digamos, la sede que queda en San Fernando tiene problemas estructurales. Entonces, la escuela de música, que antes estaba allí, digamos, la trasladaron al colegio Santa Librada. En ese momento está el colegio Santa Librada. No tenemos una sede propia para la escuela de música. Pero, bueno, digamos, la escuela de artes clásicas, danza y teatro están en la sede por venir. Digamos, ellos allá están bien ubicados, por supuesto, en sede. Sin embargo, sería lo más indicado, sería que la institución tuviera una sede propia, donde estuvieran ubicadas todas las escuelas, incluyendo la infantil, que está en otro lado de San Fernando. ¿Sí? Entonces, siempre ha sido ese el problema. ¿Ustedes tienen un archivo audiovisual, visual, sonoro? Sí, claro. El centro de documentación, como te comentaba, es donde está ubicada toda la información. Hay long plays, hay cassettes, fotografía, dinero en VHS, están los videos de Guapi en el 63, están... Hay músicas tradicionales colombianas. Hay músicas tradicionales colombianas. ¿Ustedes tienen en alguna página web un correo de contacto? Bueno, en este momento estamos en la construcción de esa página del centro de investigaciones. La idea es actualizarla, porque, digamos, hace rato no se le hace un mantenimiento a este sistema. ¿Algún contacto? Para incluirle toda la información. En este momento está incluida todas las revistas, páginas de cultura, desde la década del 60, que son más o menos 24 PDFs que se pueden descargar actualmente, que están incluidas en la página institucional. Bueno, aquí escuchamos fragmentos de los maestros Manuel Zapata... Ah, bueno, sí. Eso fue una investigación finalizando el mes de octubre. Me invitaron al simporcio del maestro Manuel Zapata Olivella, digamos, tras las huellas de Manuel Zapata Olivella. Entonces, me di a la tarea de buscar qué había en el centro de documentación. Y me encontré con una cinta magnetofónica en el año 1963, en junio, precisamente, en la ciudad de Cali, donde estaba reunido él, estaba con el maestro Enrique Buenaventura, Andrés Pardo Tobar, Jesús Pinsu Murrea y Octavio Marulanda. En medio de esa mesa redonda se encontraba también la hermana de Manuel, Delia Zapata. Digamos, el objetivo era la recuperación de esas expresiones que se estaban perdiendo. Y a raíz de esto es que arrancan diversos trabajos etnográficos en un guberto. Entonces, ¿no hay algún contacto? Por ejemplo, ¿alguien que quiera contactarlos a ustedes? Sí, si desean contactarme pueden escribirme al correo institucional c.investigaciones arroba correo ipc con tu edu. Bueno, saludándote como siempre en fraternal saludo de amigos invitándote a que formes parte de ACIMUS que es la Asociación Colombiana de Investigadores de la Música. Investigamos la música de diferentes maneras y las diferentes músicas que hay en el país porque en el país no hay una música sino muchas músicas y cada música casi que requiere una manera particular de ser enseñada, de ser investigada, de ser aprendida por la gente. Entonces, digamos que investigar es pesquisar sobre esas músicas, saber cómo son, darlas a conocer sobre ellas. Después de ese estudio hacer propuestas, es decir, crear a partir de esa investigación. Lo que estamos es invitando a todos los músicos como tú, los intérpretes, toda la gente que le interese reflexionar sobre la música, que tenga trabajos que quiera difundir también, que diga, mira, yo tengo ese trabajo, quiero que lo conozcan, quiero que lo realicen, quiero que lo critiquen, que, en fin, por ejemplo, en este caso tú has hecho un trabajo monumental de documentación que es una parte muy importante de la investigación, que es grabar, que es recopilar, que es hablar con los músicos, que es todas las cosas que tú haces son parte de la investigación y creo que de cierta manera todos podemos acceder a algunas partes de la investigación o si queremos, a todas, porque es que pensamos que investigar es una cosa de científicos por allá encerrados de músicos así, que eso son, no, la investigación musical le hace servirle a todos, a las comunidades, a los maestros, a los niños, que hayan mostrado experiencias de investigaciones que se convierten en textos para los deñar a niños, que se convierten en discos para los músicos que investigaron sobre cierta región y sobre eso el conocimiento hace su propuesta. Entonces, para eso los invitamos, pueden buscarnos en la página Hacemos ORG, ahí estamos, o llamarme a mí y en mi teléfono es 311-252-7885 que le damos información de cómo integrarse a esta asociación que necesita muchos amigos, investigadores y también amigos de los investigadores. Marco, hablemos básicamente así de sencillo ¿qué consiste la investigación-creación? Ya, la investigación-creación es un proceso que se da luego que tú conoces, digamos, en música, y dices, bueno, voy a investigar la música de los Montes de María, te vas para allá, hablas con los músicos, aprendes cómo tocan, qué música son, cómo se hacen y a partir de eso tú empiezas a hacer propuestas tuyas que ya no son las mentias sino las tuyas propias porque seguramente tú no estás en ese entorno. Entonces, empiezas a partir de ese conocimiento a hacer una creación musical nueva, ya tuya, ya correspondiente a otros contextos. A veces es muy cercano, a veces te queda muy parecido, otras quedan lejos entonces la gente dice ah, no, eso no es curvia, verdad, ah, bueno, pero está hecho sobre una investigación que yo hice y sobre cómo sentir eso, esa es una parte de la investigación, creación, a partir de lo que tú conoces, de lo que tú documentas, tú lo reflexionas, lo estudias, lo sientes también porque a veces piensa que la investigación es un lado de la cabeza, el corazón, lo que tú sientes al aprender eso lo conviertes en una creación tuya, esa es la parte de creación. Y finalmente hablemos de un resumen de qué ocurrió acá, cuál fue el propósito de este cuarto encuentro de investigadores. Bueno, este cuarto encuentro de investigadores que se realizó en una unión entre la Universidad Central que muy amablemente prestó todas sus instalaciones, el ministerio que sacó un recurso para esto y así nos que unió otro recurso también y sobre todo trabajamos las agendas, lo que ocurrió fue el cuarto encuentro, la cuarta reunión de investigadores musicales porque en Colombia ya hay un grupo de músicos que nos estamos dedicando desde diferentes vertientes a investigar y también no músicos. Entonces aquí estuvimos hablando de dos temas fundamentales, la circulación de las investigaciones, cómo se hace, cómo se sacan los libros, cómo se sacan los discos y cómo eso les llega a la gente y también la gente cómo los apropia, cómo los hace suyos y cómo transforma ese conocimiento ya sea en creaciones o en materiales por ejemplo didácticos. Estamos hablando de cómo se apropia porque uno de los grandes problemas es que después de que tú haces una investigación no la lee nadie, no circula. Entonces, cómo circular y cómo hacer llegar a aquellos que la necesitan. Por ejemplo, tú haces una gran labor en eso poniendo muchísimas cosas en tu canal. Ese es uno de los medios que podríamos encontrar para circular todas esas investigaciones. Eso es lo que acaba de pasar y lo que invito a todo mundo es que nos sigamos viendo en encuentros locales, en encuentros zonales, en encuentros departamentales, nacionales, incluso pensamos para entre dos años en un mundo internacional. Gracias. Bueno, soy Víctor Agudelo, compositor y creador de proyectos de investigación Blancas, Negras y Mulatas por lo menescovidos. Estas son piezas para piano que resumen un compendio cultural de nuestro país de forma poética, sincrética. No trato de aludir de forma directa a las diferentes culturas y subculturas, sino que trato desde que los estudiantes de música clásica, académica, tengan un acercamiento diferente al piano, desde las notaciones, sus lenguajes, sus sonoridades y hacer que el piano que es un instrumento tan occidental adquiere un carácter más autóctico. Bien, hablemos un poco de esta categoría. Esto está referido a tímbricas, a efectos. O sea, este trabajo es como para herramientas, recursos, para aplicarlos a distintos estilos, ¿es algo así? Este material se puede ver de muchas formas. Pueden ser piezas para concierto, pueden ser piezas técnicas para estudiantes que quieran desarrollar ciertas técnicas pianísticas para el goce, un acervo de investigación para referencias para futuros compositores. Uno no sabe en este momento, en este momento está el proyecto, el producto está en apropiación y ese proceso de apropiación es algo que hay que darle tiempo, es como un vino o un trago bueno, hay que darle tiempo que madure, ¿cierto? Que la gente lo conozca, lo digiera y eso de cierta forma ya se le va a dar y se le va a empezar a dar como el uso. El libro está acá, este es el volumen uno, está publicado ¿dónde? Está publicado por el fondo editorial de la Universidad de Afit de Medellín, este proyecto de investigación fue patrocinado por el departamento de música de la Universidad de Afit está dedicado a mi esposa Diana y a mis hijas Eva y Coral. Aquí como pueden ver hay un prólogo donde se explica el material y aquí ya se empieza a trabajar las notaciones no convencionales con alusión a elementos rítmicos o melorrítmicos melotípicos de Colombia son 12 piezas en cada libro. Bueno, pero esto ¿a quién le sirve? ¿A los estudiantes de piano? Al que quiera le puede servir a un compositor para tener elementos para componer piezas con notaciones diferentes técnicas de composición del siglo XX le puede servir a un pianista para su repertorio o a un estudiante de piano para... O sea, estos son herramientas son recursos para aplicarlos para salirse un poco de los esquemas tradicionales y ¿dónde se puede conseguir esto? Este libro yo tengo el PDF de forma gratuita lo puedo distribuir ¿Dónde está colgado? No, no, no está colgado simplemente me lo pueden pedir en mi página mi página web es www.victoracudelo.co por ahí me pueden pedir el PDF y yo se los envío ¿O correo? O por eso y ahí me escriben a esa página me escriben al correo de esa página y se puede enviar a los que nos ven solamente son dos volúmenes en este momento solamente tengo esto que se agotó se vendió todo